...por las calles de Posadas. Bueno, muy buenas tardes. La idea nace en realidad de por ahí andar viajando bastante y ver que en realidad en el mundo el tema del cuidado del medio ambiente hoy es prácticamente una necesidad inminente. En este momento está habiendo una de las tormentas más grandes de Estados Unidos moviéndose de un pueblo a otro 100.000 personas, tormentas destruyendo ciudades enteras. Y si desde empresas, desde la ciudadanía, desde organismos no nos empezamos a ocupar del medio ambiente los problemas no van a parar, van a seguir creciendo. Entonces, uno de los motivos, uno de los disparadores es empezar a instalar la conciencia del cuidado del medio ambiente a través de una de las cosas que es importante que es la movilidad. Todo lo que tenga que ver con la movilidad eléctrica hace a que el cuidado del medio ambiente sea con muy buenos resultados porque es uno de los principales generadores de gases que generan el efecto invernadero. Entonces, a partir de ahí y conociendo también productos del rubro que estamos, somos una empresa del rubro eléctrico y también de haber visitado países donde los autos eléctricos ya son una realidad muy, muy avanzada y ver que en nuestro país todavía estamos en pañales con eso. Recién se están empezando a ver los primeros autos eléctricos en Buenos Aires, algunos colectivos también. Bueno, decidimos hacer la experiencia de convertir un auto tradicional de combustión a un auto totalmente eléctrico con experiencias de otros países, de otra gente que también lo ha hecho. En la ciudad de... en el país de Uruguay contactamos a una persona que está trabajando hace un tiempo en el tema, pedimos información y a partir de ahí, el trabajo en equipo que ahora vamos a presentarnos, empezamos a investigar qué era lo que había que comprar, qué había que hacer y se inició la carrera. Lo primero que hizo fue... se hizo fue una importación de todas las partes, previo estudio, ¿no es cierto?, de cuál era el kit que había que instalar para este vehículo específicamente para que sea de uso real y cotidiano en nuestra empresa. Así como hoy se sacó del uso de nuestra empresa, va a volver al mismo lugar para poder usar en la vida real. Para eso se estimó, se calculó cuál era el kit que era necesario, el tamaño del motor y las baterías y se hizo la primera importación de esos elementos. Y en conjunto con un equipo de técnicos, mecánicos, ingenieros, todos posadeños y estudiados acá en la Facultad de la Ingeniería de Oberá, se empezó a ver cómo íbamos a hacerlo. Y bueno, como cualquier prototipo, se aprende al andar. Y desde más o menos diciembre fue, creo que desde el mes de diciembre que llegaron los elementos, hasta hoy, ocho meses después, con idas y vueltas, logramos concretar. La participación del ingeniero Gentile, Paco Francisco, estudió en la Facultad de Oberá, justamente ahora está haciendo un posgrado en Energía de Potencia, fue quien se ocupó de toda la parte electrónica. Roberto Peralta, un famoso mecánico de turismo de pista, ¿no? ¿Cómo de pista? O sea, que tiene mucha, mucha experiencia en mecánica y en mecánica de competición. Y el técnico Ricardo, que los conocimos de manera muy especial, nos gusta el mismo tema, que es la movilidad eléctrica. Y bueno, así empezamos, él estuvo al frente de la coordinación, es como el responsable de que todo suceda. También la participación de otras partes de la empresa, como el área legal, toda la cuestión fiscal, para poder hacer las importaciones y poder asegurarnos que el auto circule con todas las normas que exige hoy para el tránsito en la vía pública. Como también las cuestiones de los seguros, que todo pueda ser posible. ¿Podría contarnos cómo vivió la experiencia del manejo de este auto eléctrico respecto de su experiencia de manejar autos convencionales? Bueno, no lo esperé que fuera tan suave, tan fácil de manejar. Y aparte lo silencioso que es. O sea, es algo totalmente diferente a un auto común, digamos. ¿Nos puede compartir cuál es su pensamiento respecto al cuidado del medio ambiente y si considera que realmente estamos haciendo un aporte con este auto? Sí, sí, sí. Realmente me parece que es muy importante. Yo estoy también interiorizado un poco en el tema de la energía solar y todo eso en forma de auto-covid. Y por eso vine acá a ver un poquito de qué se trataba en la práctica del auto eléctrico, la que conocía solamente así por internet y todas esas cosas que la gente dice o los fabricantes que están haciendo propaganda. ¿Le parece que es importante que más empresas se sumen a este sistema de logística eléctrica? Sí, sí, sí. Sobre todo el aprovechamiento en el tema de energía solar con respecto al uso en las casas. Eso es algo que me interesa mucho por el costo de la luz, de la energía. Buenas tardes, sí. Muy buena, muy nueva para nosotros porque estamos un poco reacios al cambio, ¿no es cierto? Pero muy buena la experiencia, muy satisfactoria. Se ve que tiene buena aceleración. Lo malo es que no tiene ruido, no hay contaminación tampoco. Así que veremos cómo los años que vienen a ver cómo va este cambio, ¿no es cierto? ¿Usted vino con alguna expectativa sobre cómo se esperaba que sea la experiencia? La verdad que no tenía nada de experiencia en esto, ni expectativa ni nada, solo a ver cómo era esto porque es muy nuevo para todos nosotros. ¿Qué le parece que puede aportarle al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, al invertir en logística de este tipo? Muchísimo, porque como no contamina en ningún sentido, así que creo que es 100% efectivo. ¿Le gustaría que más empresas se sumen a este desafío? Sí, por supuesto. Y que, no sé cómo es el tema de los modelos de los motores, sería interesante para motores un poco más grandes, para camionetas, ese tema, ¿no? Pero muy, muy bueno, 100% efectivo, sí.